Gracias Juan Carlos, buenos días por usted que nos acompaña hasta ahora, gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. El frente frío número 22 deja de afectar a México en el transcurso de este día. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, origina lluvias acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Y en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central hay probabilidad de heladas. Los detalles para Puebla Capital será una semana con máximas y con mínimas muy bajas. Para hoy lunes, el pico más alto del día será apenas de 21 grados, cielo nublado, mucho viento y todavía hay probabilidad de lluvia alta. Mañana martes se mantiene la máxima y la probabilidad de lluvia podría descender. Para la Ciudad de México viene más frío todavía, 20 grados, la máxima rachas de muchísimo viento que estará soplando arriba de los 45 kilómetros por hora y de nuevo va a llover el día de hoy. Y a esta hora se siente frío, así que les recomiendo que se abrigue muy bien si tiene que salir de casa temprano. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un muy bonito día. Continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!